Me gustan los aviones Me gustan los aviones Me gustas tú, me gusta correr Me gustas tú, me gusta la lluvia Me gustas tú, me gusta volver Me gustas tú, me gusta marihuana Me gustas tú, me gusta colombiana Me gustas tú, me gusta la montaña Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasana, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala Que voy a ser, yo no sé bar Que voy a ser, yo no sé blue Que voy a ser, yo estoy perdón Que oración mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!